Me da mucho gusto recibir en los estudios del Grupo BX a la diputada local electa Dolores Gutiérrez Zurita. Viene a platicar un momento con nosotros. Bienvenida. Qué gusto, Ángel. Buenos días y buenos días a todo tu auditorio en las diversas plataformas que maneja Poder Informativo y XCBX. Ahora diputada local electa, pocos días de asumir la tarea legislativa en el Congreso del Estado. Le platicaba de un escenario bastante difícil, interesante para la bancada del PRD, disminuida en números. Sí, Ángel. Efectivamente, el próximo 5 de septiembre estaremos iniciando nuestras actividades en la 63 legislatura local. Es una legislatura inédita por muchas cuestiones. La primera de ellas, Morena, el partido ganador en las elecciones tanto a nivel nacional como a nivel estatal, tendrá la mayor representación en el Congreso del Estado. Después, en unos meses más, entrará en funciones el gobernador en este momento electo, Adán Augusto López Hernández, también del partido Morena. Y la disminución, como tú bien señalas, una representación que es directamente inverso a lo que actualmente ocurre de los partidos de la Revolución Democrática, en este caso mi partido, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista. No entraron otros partidos como Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. El Revolucionario Institucional también tendrá una participación. Y bueno, este escenario, pues, un tanto difícil para ustedes para poder impulsar, me imagino que en estos momentos ya tienen construida lo que será la agenda legislativa de la propia bancada. Efectivamente, Ángel, ya hemos venido trabajando los seis diputados locales en estos momentos electos que vamos a integrar la bancada del Grupo Parlamentario del PRD. Hemos venido construyendo de la mano con nuestro coordinador, el contador Agustín Silva, esta agenda legislativa que por ley además se tiene que dar a conocer. Primero, ahí mismo en el Congreso del Estado y posteriormente daremos una conferencia de prensa en donde se dé a conocer a la sociedad tabasqueña cuáles son los compromisos, cuáles son los temas que le interesará impulsar a esta bancada del Grupo Parlamentario del PRD. Pero te lo resumo diciendo que de entrada, bueno, seremos sin lugar a dudas una oposición que siempre estará dispuesta a coadyuvar, apoyar todas aquellas iniciativas, reformas, adiciones que pueda presentar el grupo mayoritario en el Congreso, que será el Partido Morena, que beneficien a los tabasqueños. Y que posteriormente tendremos oportunidad, claro, en el marco del análisis, de la discusión de cada una de estas iniciativas que se vayan presentando, de que puedan ser enriquecidas con algunas otras propuestas que presenten los otros grupos parlamentarios que vamos a estar representados en el Congreso. Sin duda alguna, el consenso será lo importante para que pueda avanzar parte o la totalidad de los temas que se puedan tener en esta agenda legislativa, diputada. Efectivamente, el consenso. Pero también hay que comentar algo, Ángel. Hay que señalar que una de las aportaciones, de los legados que va a dejar el gobernador Arturo Núñez Jiménez a partir de que deje el cargo el 1 de enero del año próximo, es cómo actualizó las normatividades en materia de leyes del Estado de Tabasco. Por ejemplo, hoy Tabasco cuenta con leyes en materia de derechos humanos, la actualización de la ley de derechos humanos, pues de una manera impresionante, es decir, estamos totalmente actualizados y al nivel de lo que este país y el Estado requiere. Se hicieron grandes avances en materia de la legislación y del propio trabajo al interior del Congreso del Estado. Entonces, me parece que Arturo Núñez Jiménez deja este legado de actualización de leyes y normatividades. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, claro, junto de la mano de las otras bancadas, incluyendo la mayoritaria, es mantener ese camino. Sería verdaderamente lamentable que en alguna de las normatividades, Morena o cualquier otro partido, pudiera incluir algún retroceso de estas actualizaciones de las leyes que deja como legado Arturo Núñez Jiménez. Sin embargo, ustedes podrían hacer muy poco para detenerlo. Sin lugar a dudas, efectivamente, porque no tendremos la totalidad ni siquiera con los votos de toda la oposición junta, pero valdría la pena sí hacer las puntualizaciones en el sentido de qué es lo que estaría ocurriendo en la Cámara. Entonces, creo que lo más importante y sabiendo de la experiencia también en materia legislativa que tiene el hoy gobernador electo, Adán Augusto López Hernández y varios de quienes le acompañarán en su gabinete, pues no dudo que siempre su visión sea ir a la avanzada, es decir, a buscar que continúe Tabasco a la vanguardia en materia de la modernidad, de la transparencia, de la actualización de las normatividades que rigen a la administración pública estatal y nunca en un retroceso, y llámese administración pública estatal en el gobierno del Estado, en el Congreso del Estado o en el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, se ha dejado entrever acciones que, por ejemplo, podría tomar el próximo gobierno, me refiero en específico a renovar lo que es la Fiscalía General del Estado a través del titular, pues aunque hay un periodo, y se ha hablado ya de este asunto, ¿es factible renovar todo órgano superior de fiscalización que tiene que tener también un trabajo coordinado con el Congreso, el área de la Fiscalía? Por ejemplo, por mencionar algunos, ¿es factible quitar todo o esperar los tiempos que ya están marcados? Bueno, justamente a eso me refería, Ángel. Hay una normatividad que fue avalada, bien sea por la 62 o por la 61 legislatura, y que dio marco a estas nuevas figuras de los órganos autónomos. Pero, también hay que decirlo, el gobernador ya en turno, cuando esté en funciones, Adán Augusto López Hernández, podrá valorar si él considera que quienes estén al frente de estos órganos autónomos a los que tú te has referido, deben de seguir para cumplir la encomienda para el tiempo en el que fueron designados, o bien mandar una modificación para que en el Congreso pueda darse esta modificación y a partir de ahí se dé la salida de alguno de ellos. He leído, escuchado también, escuchado también su propia voz cuando le hemos entrevistado. Llegan al Congreso ustedes los próximos diputados con elementos interesantes de una propuesta de reducir ciertas canonjías, también reducir la dieta y otras percepciones que no eran muy claras. Ya ustedes previamente han dicho que sí, que no hay mayor problema, pero ¿hasta cuánto, hasta cuánto también se pueden apretar ahí en el Congreso del Estado el cinturón? Eso, no olvidando también que tienen ciertas responsabilidades que hacer. Hablan también de desaparecer ciertas áreas administrativas que son muy honoreosas y otra serie de situaciones. En la actual legislatura el presidente de la Junta de Coordinación Política ha dicho que están ya reducidos, que no se puede hacer mucho. ¿Se puede reducir aún más, licenciado? Bueno, mira, Ángel, el tema es de que a la reforma a la que tú te estás refiriendo, que la presentaron la semana pasada el grupo de Morena en la sesión de la Comisión Permanente, lo primero que hay que decir, que en el caso concreto de tu servidora, y tuve oportunidad de tocar base con mi coordinador parlamentario, pues para saber si conocía el contenido de esta iniciativa de reforma, pues no se ha socializado, no se ha socializado con los grupos parlamentarios que vamos a asumir la próxima semana, el próximo 5 de septiembre. Entonces, lo primero que te podría yo decir es que no puedo hablar de algo que no conozco a fondo, lo que se ha señalado en los distintos medios de comunicación, como en el caso tuyo, exactamente, y a grandes rasgos, o por las declaraciones que en su momento hizo o han hecho el gobernador electo, Adán Augusto López Hernández, la coordinadora de la fracción mayoritaria, la diputada Betty Millán, de decir, a ver, vamos a proponer una reducción en lo que es las dietas de los diputados, el salario total de los diputados, adelante. Me parece, y lo hemos dicho de manera insistente, los seis integrantes del grupo parlamentario del PRD, todo lo que sea superficial, superfluo, que no debamos de tener y de gozar, adelante. No es mucho reducirlo al 50% y haberlo dicho, vamos a quitarle la mitad a los diputados, pero en base a qué. Ese es, lo acabas de decir, a mí me parece que lo más importante es que se tendría que decir, se tendría que hacer un estudio global de, y digo, probablemente ya lo tiene Morena, probablemente viene inscrito en esta iniciativa de reforma que presentó Morena en la permanente, pero de la cual desconocemos, vienen las justificaciones en base a qué se están proponiendo estas reducciones. Pero sin lugar a dudas, si el recurso que pretenden recortar va a ayudar a aliviar la crisis, la falta de recursos económicos que hoy en día padecen sectores productivos de este Estado y que va a permitir tener un cierre de administración del gobernador Núñez, que está muy interesado en poder atender de manera pronta, inmediata y expedita las urgencias que tiene, por ejemplo, el sector salud, de todos conocidos, adelante. Es muy importante y significativo, es la salud de todos los tabasqueños que recurren al sector salud para su atención. Ya han dicho que es para viviendas. Y los podemos apoyar. Bueno, digo, este ruido, esta falta de información fidedigna, me parece que genera todos estos comentarios y estas especulaciones. Me parece que tendríamos el derecho, también los diputados que vamos a entrar, de conocer esta iniciativa de reforma. Por otra parte... ¿Les va a tocar ya a ustedes? Efectivamente, porque se habla de que el pasado mañana la van a aprobar en un extraordinario. Y como decía mi compañera diputada, el Silidia, en una declaración que dio el sábado, pues sería bien interesante, primero, conocerla, y segundo, que los diputados o la fracción parlamentaria, el legislativo, número 63, que va a entrar en funciones el 5 de septiembre, sea quien la analice, la razone y al final la vote. Porque nosotros vamos a ser justamente quienes nos vamos a ajustar el cinturón en materia de reducciones de partidas presupuestales. Pero también me parece que todavía hay áreas, por eso es importante conocer a fondo esta iniciativa, hay áreas en donde se pudiera adelgazar más el Congreso. Es decir, ¿por qué 50% el tabulador salarial? ¿Por qué no nos vamos al 70%? ¿O por qué no nos vamos al 80%? Y todas estas especulaciones se resolverían si tuviéramos el documento y la justificación financiera y administrativa para decir solamente se requiere reducirle a los señores y señoras diputadas y diputados el 50% de la dieta y de las prerrogativas adicionales que reciben o recibían hasta esta legislatura. Entonces, lo primero que diría yo, ¿por qué el 50%? ¿Por qué no nos vamos al 80%? Y pongo a consideración en este momento una declaración que hizo Porfirio Muñoz Ledo, quien va a ser, sin lugar a dudas, uno de los más importantes diputados federales que tendrá Morena en el Congreso de la Unión. Y Porfirio Muñoz Ledo, con toda la experiencia legislativa que tiene, plantea una verdadera reingeniería del Congreso de la Unión. En el caso se ha hablado también, Ángel, de fusionar comisiones. Entonces, ¿cuál es el...? Pero, ¿sí tendría ahorros el fusionar comisiones? Sí, sí tendría ahorros. ¿Se destinen recursos? Sí, sí tendría ahorros porque, por ejemplo, cada presidente de comisión tiene, además de ser diputado, tiene derecho a unos, por ejemplo, un asesor especial, a personal especializado que le ayude a realizar su trabajo. Entonces, sí también habría ahorro. Pero, tendríamos que ponderar, y esa es la parte que no conocemos, la ponderación que hace Morena en materia administrativa y en materia de eficiencia de trabajo. Una de las grandes críticas que se le hace al legislativo de Tabasco y de todo el país es el rezago legislativo. De hecho, nosotros todavía no sabemos con qué rezago legislativo nos vamos a encontrar cuando asumamos el 5 de septiembre. Y si todavía tendría razón de ser. Y si todavía tendría razón de ser, efectivamente. Entonces, si de 27 comisiones que hay actualmente... Proponen 18. Proponen 17, proponen 18, ¿cuál es el análisis de eficiencia y administrativo como para hacer esa fusión? ¿Y verdaderamente le conviene a la sociedad tabasqueña que así trabaje el Congreso de cara a los nuevos tiempos, de cara a las nuevas necesidades del Estado de Tabasco? Y pongo, Ángel, un ejemplo. Está ahorita muy de moda y muy controvertida la declaración del alcalde electo del municipio de Centro, Evaristo Hernández, sobre la necesidad de habilitar ciclovías en la ciudad de Villahermosa y en el municipio del centro en general. Esto implicaría, además, una reforma a la ley de tránsito, pero también implicaría una readecuación vial a toda la ciudad de Villahermosa, que no tenemos hoy en ninguna norma, en ningún reglamento de tránsito, en ninguna ley. Entonces, estamos hablando que de cara a los nuevos tiempos que vive el mundo, Tabasco necesita contar con un área de movilidad social, ya no solamente de transporte público, sino de movilidad social, en donde a la gente, a los ciudadanos, se les garantice la eficiente manera de trasladarse. Unas buenas, por ejemplo, se ha quejado mucho la gente, y tiene muchísima razón, de las banquetas. Eso también se incluye en el área de movilidad social. Se requiere también, Ángel, y lo sabes porque has entrevistado tú a muchos ganadores jóvenes talentosísimos en materia de ciencia y tecnología, que Tabasco ha desarrollado toda una generación que está empujando muy fuerte y que ve a la ciencia y a la tecnología como una salida al desempleo. El presidente electo de México, la semana pasada, se reunió con los más importantes científicos de la UNAM, la Academia de Ciencias, y ahí se comprometió que no solamente se va a garantizar que el actual techo presupuestal que tiene la ciencia y la tecnología en México se mantenga, sino que de ser posible se les va a aumentar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Tabasco, la Comisión de Ciencia y Tecnología hoy en día está junto con la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, pero vamos a ver con cuál otras la van a funcionar. Entonces, la idea es, insisto, esta es la mejor manera, la fusión de comisiones es la mejor forma para que los y las diputadas del Congreso le den los mejores resultados a Tabasco para poner a tiempo el reloj de Tabasco en materia turística, en materia de fomento económico, en materia de generación y atracción de nuevas inversiones nacionales y extranjeras. Por ejemplo, Ángel, el tema de la situación de nuestro territorio con la zona económica que ya está determinada que va a ser en Paraíso, habrá que analizarse si el municipio de Paraíso cuenta hoy con un plan de desarrollo acorde a lo que se viene para Paraíso con todo lo de la zona económica. Y aparte la refinería. Y aparte la refinería. Pero no solamente estoy hablando del plan de desarrollo municipal, sino del plan de desarrollo urbanístico. ¿Cómo está planeado que Paraíso crezca en los próximos 25 años? Que es cuando la refinería, la zona económica de esas áreas van a estar totalmente consolidadas. Entonces, esa es la parte que desde el Congreso, de la mano, con el Ejecutivo Estatal, tendremos que trabajar. Entonces, insisto, no se trata solamente, o no se debería de tratar solamente de decir vamos a reducir todo al 50%, se van a fusionar estas comisiones y así nos vamos a ahorrar. ¿Cuál es la sustancia? El sustento, el respaldo. El sustento, el respaldo. Y me pareció muy interesante la propuesta que hace el grupo parlamentario del PRI en voz de su coordinador, Gerald Washington, que debe ser hoy o mañana van a tener ellos una serie de reuniones con académicos de la universidad para tratar este tema, para tratar el tema de esta iniciativa de reforma que está planteando Morena al Congreso. Pero, sin lugar a dudas, uno de los sitios en donde más reformas de avanzada se lograron en el este sexenio de Arturo Núñez es en el Congreso, en su manera de operar. Entonces, me parece también que habrá que cuidar que no vayamos a retroceder lo que se avanzó en seis años. No hay temor de que la gente pueda decir, es que no quieren ustedes reducirse el salario. No, es que estamos planteando, yo en lo personal, estaría dispuesta a que fuera hasta 80%, 80, 90%. Pero, justificado. Justificado, adelante, ¿no? Y es más, si los tiempos y la emergencia económica que vive Tabasco requiere el sacrificio económico de sus próximos legisladores, estoy segura que los 34 compañeros que junto conmigo haremos el próximo Congreso del Estado, estaríamos dispuestos a no cobrar nuestras dietas. ¿Por qué tiempo? Por el tiempo que sea necesario, con tal de apoyar al gobernador que está actualmente en funciones y el entrante, para que Tabasco salga adelante. ¿Se va a proponer? ¿Le dará usted fuerza? Yo le daré fuerza, por supuesto, pero será importante, insisto, saber qué va a pasar de aquí al próximo miércoles, ¿no? Si lo va a aprobar en un extraordinario el actual Congreso del Estado o va a ser ya, cuando nosotros entremos en funciones, cuando habremos de analizar a fondo esta propuesta de Morena. Insisto, conozco a la mayoría de los próximos legisladores locales y me precio de ser amiga de varios de ellos. Por eso sé que si en una urgencia económica, Tabasco requiere de que sus legisladores no cobremos un peso, todos vamos a estar dispuestos. No llegamos ahí para cobrar. Ni a volverse ricos. Ni a volvernos ricos. Llegamos ahí para trabajar de la mano con el próximo gobierno y de la mano con los tabasqueños. Porque una parte fundamental del trabajo legislativo, así como es poder reorientar a Tabasco a través de las normas, las leyes, también es la gestoría. Que tú, como ciudadano, me vayas a ver al Congreso y yo tenga capacidad de respuesta a tu petición. Y eso normalmente se da en el Congreso del Estado. Entonces, bueno, también es muy importante la salvaguarda de esa tarea y de esa responsabilidad que tienen los y las legisladoras como norma, como parte de su trabajo. Si un legislador no hace gestoría social desde el Congreso, pues evidentemente está incumpliendo con una parte y una responsabilidad que tiene. Y para poder cumplir esa tarea requiere de recursos. Recursos que normalmente salen del presupuesto que el gobierno del Estado determina y otorga al Congreso del Estado. Pues interesante esta propuesta que está haciendo usted, como plantea aquí en este espacio, de poder quedarse sin nada a manera de que podamos salir de esta crisis en la que se encuentra actualmente Tabasco. Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Permíteme hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida. Todavía vamos a platicar un poco más con la diputada local electa del PRD, Dolores Gutiérrez Zurita. 9 de la mañana con 4 minutos. Seguimos platicando con la diputada local electa del PRD, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita. Me llama la atención, diputada, una declaración hecha por el dirigente estatal del PRD, Darfín González Ballina, que hay ciertas dudas de que no todos permanezcan los diputados que puedan saltar a otra bancada. ¿Usted cómo los ha notado? No, para nada. El hecho de la elección de la coordinación no hubo mayor problema. No, de manera unánime y de manera directa, todos de muy buen talante, apoyamos la designación de nuestro hoy coordinador Agustín Silva Vidal. Ampliamente cuenta Agustín con nuestra confianza y con nuestro voto mayoritario para desempeñarse en este cargo durante el primer año. Si va a ser rotativo. Sí, es correcto. Se decidió que cada año vamos a renovar al coordinador de los diputados. ¿Uno le interesa usted? ¿Tiene experiencia? ¿Ya fue diputada federal? Sí, 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 ya fui diputada federal y fui senadora también un año. En la salida del entonces senador Arturo Núñez, cuando se viene de campaña, me toca a mí, como su suplente, estar en el Senado. Pero nosotros, de manera unánime, elegimos a Agustín Silva y él va a estar durante este primer año de sesiones. Pero no veo ese escenario que planteó nuestro dirigente estatal. Hemos trabajado de la mano los seis diputados. Hemos arrastrado el lápiz para hacer la propuesta y la integración de lo que será nuestra agenda legislativa. Estuvimos trabajando el fin de semana, entonces me parece que no hay condiciones en este momento para que se pueda hablar de una situación como la que tú haces referencia. Sí, llegan bastante consolidados. Sí, 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 llegamos muy consolidados, muy unidos, para poder dar y rendir buenas cuentas al electorado y a los perreristas que votaron por nosotros. El asunto de la renovación de la dirigencia no le mete ruido a la bancada, digamos. No, para nada, son dos momentos distintos de la vida política, en este caso será partidista. Por supuesto, cada uno de nosotros participará de alguna forma. O bien, tal vez alguno decida lanzarse o aspire a ser líder del partido en el Estado, o bien apoyando a alguien de los que vayan a registrarse como candidatos. En el caso de usted, ¿tendría alguna aspiración por la dirigencia estatal del PRD? No, 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 para nada. Centrada en el trabajo legislativo. Efectivamente. ¿Cuál es la visión que tiene usted? ¿Renovar el partido, dejarla actual y fortalecerla? Mira, yo creo que el partido hay que aprender de los errores que se cometieron, por supuesto. Por supuesto, el presidente Darwin González Ballina ha iniciado un ejercicio muy sano, muy oportuno, de hacer reuniones estatales, municipales, en donde los PRDistas de Tabasco hacen una reflexión. Primero, ¿por qué quiero seguir siendo PRDista? Y segundo, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer al partido? Entonces, el presidente del partido y los integrantes del Consejo Político Estatal del partido y de la dirigencia estatal del partido van a recorrer todo el Estado y van a levantar todas las opiniones de nuestros compañeros y compañeras militantes y después se va a hacer una gran asamblea estatal. La primera asamblea estatal tuvo lugar hace 15 días aquí en Villahermosa, se va a hacer otra el 8 de septiembre, pero cuando ya se tengan todos los acuerdos y las propuestas se va a hacer una gran asamblea en donde se van a dar a conocer y a valorar y digamos esa va a ser una primera línea de acción que se va a compartir también con el Comité Ejecutivo Nacional. Nacional. Entonces, ¿eso estaría siendo para cuándo? ¿En este mismo año? Sí, tiene que ser en este mismo año. ¿Concretar y darle la vuelta a la página? Claro, la vuelta a la página ya se le dio, ya totalmente, o sea, quien se haya quedado o quien esté fijo en el resultado del primero de julio, pues simple y sencillamente hay que exhortarlo a que le dé la vuelta a la página. La vida sigue, Tabasco tiene urgencias, Tabasco tiene necesidades, el propio partido de la Revolución Democrática, su responsabilidad es seguir impulsando la bandera de la sociedad y pues muy gratificante, Ángel, que por ejemplo, en el tema de la resistencia civil, que la iniciamos nosotros. La bandera de la resistencia civil se inicia en el partido de la Revolución Democrática, a manera de protesta por un fraude electoral, pero inicia en el PRD. Ahora le tocará al partido Morena, partido que será gobierno a nivel nacional y a nivel estatal, concluir efectivamente ese trabajo, esa manifestación, esa protesta, ese movimiento que se inició en el PRD. Se está discutiendo justamente qué padrón, usted sabe si hay un padrón dentro del PRD, cuando menos un número estimado de quiénes y desde cuándo. Bueno, sí, por supuesto, hay un área jurídica del partido que siempre ha tenido un listado de los compañeros afectados, porque los compañeros afectados por las altas tarifas eléctricas o por la incapacidad de poder pagar o porque ya iba a comisión y les cortaba la luz en sus comunidades, pues sabían que podían recurrir al partido en busca de ayuda o de asesoría legal. Entonces el PRD cuenta con un padrón. No puedo decir en este momento si es un padrón actualizado, pero también decirte que recordarás que el propio gobernador Arturo Núñez Jiménez, él asumió el compromiso de ofrecer una propuesta de solución al problema este de la luz. Y a lo largo de su administración logró el convenio por Tabasco con la Comisión Federal de Electricidad. Todos los trabajos preparativos que se hicieron para la firma del convenio por Tabasco, la aplicación de este convenio por Tabasco, permitió al gobierno del Estado y a la Comisión Federal de Electricidad actualizar el padrón de deudores. Entonces la Comisión Federal de Electricidad tiene un padrón de deudores totalmente actualizado. que la mayoría de ellos aprovecharon esta propuesta que hizo el gobernador Núñez y que permitía y dejaba en plena libertad a quienes tenían la deuda con Comisión Federal de aceptar o no este convenio. Entonces Comisión Federal de Electricidad tiene un padrón de deudores actualizado. Y saben ellos de todo su padrón de deudores global de Tabasco, cuáles son los que pertenecen a la resistencia civil. Eso lo tiene claro Comisión Federal y evidentemente gobierno del Estado tiene una parte de ese padrón. Ahora, ¿no debe ser una situación partidista para poder beneficiar esto del borrón y cuenta nueva anunciado por el presidente electo de México? Porque en Morena dices, es nuestro padrón el que vale. Mira, no he escuchado esa declaración, pero me parece que el propio próximo director de la Comisión Federal de Electricidad, cuando llegue, el licenciado Barclay, se va a encontrar ese padrón. Me imagino que ya en este proceso de entrega-recepción, las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, zona sureste, le habrán presentado. Todo este es un tema prioritario, porque el presidente electo de México ya dijo que a partir del primero de enero, no de diciembre, ¿no? El entre el primero de diciembre, se aplica el borrón y cuenta nueva. Entonces, creo que este es un tema prioritario para la Comisión Federal de Electricidad y ya deben de estar trabajando en estar revisando estos padrones y sobre todo, como insisto, está muy actualizado porque es muy fresco la firma del convenio por Tabasco que impulsó y que sí logró que muchos tabasqueños que tenían adeudos muy fuertes con Comisión de Electricidad pudieran disminuir este adeudo. Muy bien. ¿Algo más que desea agregar, diputada? No, muchísimas gracias, Ángel. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto de venir a esta cabina y qué gusto de estar con el Grupo EBX que dirige su concesionaria Patricia Chamelis. Les agradezco mucho el tiempo, la oportunidad de estar en comunicación con todo su amplio auditorio, especialmente con esta gran cobertura que tienen ustedes en la zona de la Chontalpa y decirles que estaré siempre a las órdenes de ustedes como medio de comunicación y muy atenta a los requerimientos de atención, de apoyo y de gestoría que pueda tener la ciudadanía, los tabasqueños, desde el Congreso del Estado a partir del próximo 5 de septiembre. Le quiero agradecer su tiempo y por supuesto vamos a estar muy atentos a lo que viene, vienen fechas cruciales, la toma de protesta y todos estos temas que hemos abordado a grandes rasgos porque hay todavía mucho que platicar pero desafortunadamente el enemigo siempre a veces es el tiempo. Así es, Ángel, pero muy agradecida con todos ustedes. Gracias, Dolores Gutiérrez, jurita, diputada local electa del PRD. Vamos a la pausa, son las 9 de la mañana con 13 minutos. Regresamos, aún hay más para usted. Poder Informativo Teléfonos 315-86-00 y 315-6223 Regresamos